Carlo Bontempo, buenas noches. Buenas noches. Es director del Servicio de Cambio Climático del programa Copérnicus. Muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros por la oportunidad. Copérnicus se creó en 1998. ¿Desde entonces la Tierra cómo ha ido cambiando? Ha cambiado bastante, en el sentido que muchas veces hablamos del cambio climático como si fuera una cosa que nos afectará de aquí a unos años. Y en cambio ya el mundo es bastante distinto del mundo de hace unas décadas. Y yo acabé mi carrera más o menos al final de los 90, en el 98. Y había mucha más nieve, o día de nieve a nivel europeo. Había el nivel del hielo en los Alpes, o en las glaseras de los Alpes, o en el Pirineo. Era muy distinto de lo que tenemos ahora. El nivel del mar ha crecido más o menos a 3 milímetros cada año, con lo cual podemos ver de lo que ha hecho en 20 años. Y así, con lo cual se nota la diferencia ya en dos décadas o poco más de lo que era y de lo que es ahora. Esta del nivel del mar es una tendencia muy clara y, en un sentido, en uno de estos fenómenos, que es básicamente imparable en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos o nietos, porque seguirá subiendo casi de manera independiente de lo que hacemos nosotros con las emisiones, porque lo que podemos decidir ahora tendrá un impacto sobre el nivel del mar en los siglos que seguirán. Pero al final de este siglo el mar habrá subido, más o menos, pero habrá subido, siempre, seguro. Y no podemos hacer otra cosa. Con lo cual, en un sentido, es uno de estos cambios monodireccional, que no tenemos manera de corregir. En cambio, a nivel de temperatura sí que tenemos oportunidades, podemos, nuestras políticas actuales sí que tienen un impacto sobre la que puede ser la temperatura al final del siglo XXI. Y en ese sentido yo creo que es algo importante, porque el cambio climático es aquí, está aquí, es una cosa de hoy, no es una cosa que tenemos que mirar por delante en las próximas décadas. Es una cosa actual que ya nos afecta, porque el rango de temperatura es mucho más alto y Europa se ha ido calentando a un ritmo superior al promedio global en las últimas tres o cuatro décadas. Y por tanto, tenemos que empezar a trabajar sobre cómo vivir en un mundo que ya ahora es muy distinto en todo el mundo donde crecimos o en el mundo donde nuestras sociedades y sistemas productivos se han desarrollado y para el cual están bien pensados o construidos. Ustedes entienden que pueden ver incendios, inundaciones, desastres naturales. Dígame algo que le haya llamado la atención, algo inusual en Europa este verano. No sé si, por ejemplo, el incendio de la región griega de Ebros, eso lo han podido ver desde Copérnico. Sí, seguramente mirando atrás, es una discusión que ahora estamos teniendo porque ya empezamos a preparar el informe anual del clima del 2023 que saldrá en primavera y claro, ya ahora empezamos a discutir lo que pueden ser los fenómenos más interesantes o más destructivos o más importantes de poner en el informe. Y el incendio seguramente destaca, como destaca también la dana y el impacto de la tempesta Daniela a Grecia porque la verdad me afectó un poco directamente porque cuando miré las previsiones no me lo podía creer que iban a caer casi un metro de lluvia en algunos lugares de Grecia. Parecía un error del sistema de previsión, tanto era fuera de la estatística. Y en ese sentido yo creo que podría destacar como uno de los temas que analizaremos en el mayor detalle. La otra cosa, a lo mejor no tan europea pero a nivel mundial, yo creo que efectivamente hay dos o tres cosas que me sorprendieron de este verano. La primera, la subida muy rápida de la temperatura del océano Atlántico en junio que llegó en pocos días a récord absoluto y se quedó bastante arriba por algunos días seguidos. La segunda fue la temperatura global porque lo que pasó en julio fue un récord absoluto. Por ejemplo, el hecho que ya el 20 de julio tuvimos la oportunidad de decir que julio iba a ser el mes más caloroso indica una anomalía enorme porque normalmente la diferencia entre un mes y otro en los récords es tan pequeña que se tiene que esperar, no digo la última ola, pero sí los últimos días o dos. Y en cambio lo pudimos decir con 10 días de antelación, que esto también marca mucho. La tercera cosa a nivel global, yo creo que lo que pasó a Antártide con la extensión de hielo marino que llegó otra vez al mínimo absoluto y bastante, muy muy distinto de la que ha sido la evolución habitual en los últimos años o el ciclo anual del hielo. Esa es la latitud. Si uno mira España ahora mismo desde los satélites de Copérnico, ¿qué aspecto tiene? ¿Es una mancha amarilla que va tirando hacia lo marrón o es más bien verde? La verdad es que el verano ha sido un verano interesante a nivel climático, a nivel mundial, no solo aquí en la península. Y también ha sido un verano donde los patrones habituales no se han repetido del todo. Como pasó también a Grecia, tuvimos un verano bastante seco con los incendios masivos y después se puso a llover y a Grecia mucho, pero también a España con la dana que ha afectado muchos lugares peninsulares. Con lo cual ahora mismo la imagen del satélite creo que sea una imagen un poco más compleja y rica que no un punto amarillo. Todos los datos indican que este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sido así? Sí, efectivamente es un verano que yo creo que un poco marcará un antes y un después porque ya lo vimos al principio del verano. A lo mejor desde primavera ya se notaba algo de sorprendente y con temperatura del océano muy alta desde junio y julio marcó este récord absoluto, como varios días de temperatura por encima del grado y medio de los acuerdos de París, aunque la definición es distinta de la que se utiliza en los desacuerdos de París. Y el junio fue el verano, el mes más caluroso de siempre y agosto otro mes de récord y al final pasamos un verano que en un sentido a nivel meteorológico global aún no se ha acabado porque seguimos viendo temperaturas muy altas. Lo que ha pasado este año puede ser una combinación de muchos factores, pero la cosa que yo creo que es importante destacar es que detrás de este año en particular, pero en general de la tendencia que vimos en los últimos años, hay el calentamiento general del clima. Es un factor innegable y con el cual tendremos que saber cómo vivir ahora. Porque no es una cosa que pasa un año y después se va, sino es un cambio fundamental que seguirá proporcionando el verano cada vez más caluroso. Y en ese sentido es muy probable que haya sido el verano más caluroso de nuestra existencia histórica en este planeta y a lo mejor de nuestra existencia como especie o casi en la Tierra. ¿Y qué podemos esperar en un futuro a corto, a medio plazo? Como una subida de las temperaturas que, como muchas veces me dicen, pero este verano se va a repetir, desgraciadamente me gustaría que se repitiera otro verano como si fuera la nueva normalidad. La verdad es que los próximos veranos serán aún más calurosos y a lo mejor en 20 años o 30 años pensaremos al frío verano del 2023, que es un poco, depende de cómo lo miramos, ¿no? Pero vamos en esta dirección. Y a nivel europeo y a nivel mediterráneo, yo creo que la respuesta mejor son las que nos proporciona el informe del IPCC, que nos dice que básicamente la ola de calor será más frecuente, que llegarán a valores más altos y que la sequía, que ya nos afectó mucho a la península ibérica, de alguna manera, de manera aún más fuerte que otra parte de Europa, también seguirá subiendo de frecuencia de intensidad. La verdad es que en algunas partes de Europa veremos estas precipitaciones, en la mayoría de las partes de Europa y la verdad en la mayoría de las tierras de todos los continentes veremos la intensidad de la lluvia es más intensa subir, con lo cual hay cambios que se detectan y estos cambios ya se detectan en las observaciones, como no hace falta mirar los modelos o creer lo que dicen los científicos. Lo podemos ver nosotros directamente en los dados que lo destacan de manera bastante clara y entonces es un futuro distinto y yo creo que el repto de la sociedad es un poco el repto de aprender a utilizar nuevas herramientas, nuevos dados, nuevos conocimientos porque esto está aquí a corto plazo, decimos 30 años, seguramente no va a cambiar, con lo cual tendremos que aprender a vivir en un mundo muy distinto y este conocimiento, esta herramienta, estos datos nos ayudarán muchísimo. Me decía que le sorprendió el aumento de la temperatura del Atlántico, ¿hay alguna posibilidad de que ciclones tropicales puedan llegar a Europa? Esa es una pregunta difícil, pero no sería la primera vez. Hay algunos casos documentados históricamente de ciclones tropicales que al final de su carrera o a veces algunos casos muy raros y muy aillados al empezar de su carrera llegaron a Europa. Son casos muy esporádicos, pero sí que hay algunos casos documentados. Y al subir la temperatura, la verdad que nuestro conocimiento actual no nos permite decir con seguridad si el número o si la trayectoria de estos ciclones cambiará mucho, pero sí que sabemos que la intensidad de los ciclones muy probablemente subirá y en el Atlántico también en las observaciones se nota tendencia en esta dirección, con lo cual no puedo decir si tendremos más ciclones, pero sí que en general hay una tendencia en dirección de evento más fuerte con potencialmente más destructivo. Doctor Carlos Bontempo, director del Servicio de Cambio Climático del Programa Europeo Copérnicus, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenas noches. 儿 Tienos Voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!